¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Karu y el día de hoy vamos a ver cómo obtener a otro aliado de Wastelanders que es el Recolector Colono, aunque él prefiere que lo llamemos Abuelo. Este es un aliado menor y para quienes aún no lo saben, los aliados menores son aquellos que no tienen nombre y obtenerlos es mucho más simple que obtener a Beckett o a Deguer, ya que a los aliados menores basta con hablarles para que estén dispuestos a mudarse con nosotros. Antes de comenzar con el video, tengo que decirles una cosa súper importante sobre los aliados menores y es que ellos no se encuentran fijos en un lugar. Ellos por lo general pueden ser encontrados por todo el mapa, así que lo difícil de conseguirlos es lograr encontrarlos. En este video les voy a mostrar dos lugares donde logramos encontrar al abuelo. Y ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Como obtener a este aliado es muy sencillo, el video no va a estar dividido en pasos para hacerlo más fluido. El primer lugar donde encontramos al abuelo fue en Fundación. Y el segundo lugar donde lo pudimos encontrar fue en el montón de cenizas como se muestra en pantalla. Ah, escucha Peque, el mundo es cruel. Consíguete una familia si puedes. Eso ayuda. Ya, ya. ¿Estás pensando no nos conocemos? ¿A que sí? Reconoces este careno, ¿verdad? Vaya, parece que te gusta hablar. Vale, es muy amable por tu parte. Tampoco tendría sentido esperar que me conociese todo el mundo. Desde la guerra me he dedicado a reflexionar sobre de mis libros para sacarles el máximo partido. Tengo tiempo para escribir más y es justamente lo que pretendo hacer, pero para ello necesito un sitio donde quedarme en la temporada. Y si tienes uno, pues con mucho gusto te lo podría vigilar. Puedo contarte algunas historias. Soy un pozo sin fondo de conocimientos prácticos. No estaría mal. Solo durante una corta temporada hasta que me recupere un poco y descanse. Prepárame un asiento cómodo, ¿vale? Tengo que ir a buscar algunas cosas. No tardaré en llegar. Por cierto, puedes llamarme abuelo si quieres. Es como me llama todo el mundo. Ahora que el abuelo ya nos ha dicho que quiere ir a nuestro campamento, solo necesitamos instalar su objeto especial, que es una silla donde puede relajarse y descansar. La encontraremos en la categoría aliados. ¡Y listo! El abuelo ya es nuestro aliado. Y al igual que los demás, nos dará misiones diarias con las que podremos obtener recompensas interesantes como objetos legendarios. Les recuerdo que los aliados y las torretas no siempre se llevan bien, así que les aconsejo no utilizar torretas por un tiempo mientras se resuelve este problema. Y bueno chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Ha sido bastante cortito porque los aliados menores son muy fáciles de conseguir. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, no olviden darle un like. Si son nuevos en el refugio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video, ya que ahora estaré subiendo videítos más seguido. También pueden seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla y en la cajita de información. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!